Bueno, después de caminar por el monte, pues vamos a dar un pequeño recorrido por un parque que estamos adentrando en un parque, pero para eso tenemos que atravesar este pequeño puentecito. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Pues al parecer es un parque, es un parque de relajamiento, tranquilo, tranquilo, al cual se llega a través de este, de este puentecito de madera. Un puente que pues se ve padre, se ve padre, y aquí la raza pues puede aprovechar de venir a tomarse fotos y también pues de ver este pequeño, este puente está por este pequeño río, es un pequeño arroyito que está aquí. Pues vámonos, 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 vámonos. Pues al parecer es un parque, es un parque con una pista para que si quieres, te gusta caminar, te gusta trotar, pues te vengas, te vengas y te des la vuelta, o simplemente disfrutes, disfrutes una mañana, una tardecita aquí con tu familia, con tu pareja, a la sombra de un árbol. Está muy bonito. Amigos y, amigos y después de caminar un poquito, un poquito nada más, llegamos, llegamos a la atracción, a la atracción principal que está, que está aquí. No sé exactamente qué es, pero ahorita vamos a pasar para disfrutar de lo que es. Acompáñenme. Y aquí vamos, ahorita se los muestro. Pues es una, una escultura hecha completamente de madera. El parque está en memoria para conservación de la naturaleza, conservación de los árboles para las futuras generaciones, y pues la verdad no sé, no sé el significado exacto de esta escultura, pero creo que ya por nombre Malin, Malin, está hecha completamente de madera. Al principio yo creí que tenía que ver algo con la madre tierra, pero me parece que no. Pero esta escultura está hecha a favor para la conservación del medio ambiente, de los árboles principalmente. Ahí está, pues tiene aproximadamente una altura como de entre 6 a 8 metros de altura. Ahí está. Seguimos caminando y adentrándonos cada vez más al fondo del parque. Ya llevamos aproximadamente media hora caminando. Ya encontramos ahí a Malin, la escultura de madera grandísima. Aquí vienen sus compañeros, aquí atrás, aquí vienen, aquí vienen. Pero vamos a ver, vamos en busca, en busca de un puente que nos marca aquí, que pues aparentemente está un poco atractivo. A ver si lo encontramos. Amigos, vamos para arriba. Aquí andamos, aquí andamos en el parque, adentrándonos en el parque donde cuidan toda la naturaleza. Es un área protegida. Dice que es una conservación para las futuras generaciones. Pues aquí andamos, íbamos en busca de otra escultura, pero no la encontramos. Pero creo que de este lado ya no hay salida. Me regreso por donde me subí. Listo. Después, después de caminar como 45 minutos sin encontrar nada, nos regresamos por otro camino rumbo al auto y nos dimos cuenta de que aquí cerca estaba y no la veíamos. Esta escultura es la que fuimos a buscar casi 45 minutos caminando y no la encontrábamos. Y estaba aquí donde iniciamos el recorrido, simplemente del otro lado del parque. Aquí estaba. Bueno, amigos, pues lo bueno que nos sirvió de algo la caminada. Sudamos, nos dio sed. Vamos a tomar más agua, más rico. Y ahora vamos a caminar sobre ella. Y aquí vamos. Aquí vamos. Es una estructura metálica circular, una esfera. Una esfera metálica circular en la cual, pues en el centro tiene una red. Una red en la que, pues, una para evitar las caídas y otra, pues se puede juguetear. Se puede juguetear en ella. Ahora, aquí estamos. Esto fue por lo que caminamos. Y ya después de un buen rato la encontramos. Aquí está. A ver quién se anima. A ver quién se anima a caminar sobre la red. Metan, chicos. Bueno, ya que ellos no se quieren meter, me voy a meter yo. Aquí voy. Uy, uy, uy. Ten. No puedes brincar, ¿eh? No puedes brincar. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Qué cosa? ¿No se puede brincar? No. ¿Rudar? 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 Ah, eso sí. Dale. Vente, estrella. Mira. Dale. Esa es la idea, esa es la idea. Divertirse un poco entre la red que se mueve. Se mueve, pero se mueve rico, ya me vieron. Ya me vieron, yo ahí andaba brincoteando. Dice mi cuñada como chango. Ahí andaba, dándole duro y sabroso a las marometas. Échale, mujer. Échale. Eso. Bueno, amigos, pues esa es la idea de encontrar esta esfera que es divertida. Y que empiece la diversión. Y que empiece la diversión. Échale, métanse los demás, métanse. De boca de arriba. Sale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ya, sin miedo. Sin miedo al éxito. Ya, ya, porque me quiero, papá. Hasta aquí, tomado. Hasta aquí, tomado. Dale, dale. Rueda, 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 rueda. Ahí está, ahí está el que es. Y si no quieren correr, y si no quieren correr, maromear, brincar, simplemente... A volar. Como las mariposas. A volar. O simplemente a relajarse, a relajarse como esos tres que están ahí sentaditos. Aquí todo se vale, todo se vale. Como tú, lo que tú ves, lo que es para que te vean tus primas. ¿Está caliente? No, yo no quiero resbalar. No, no quiero resbalar. Sí. Checa bien. No echa la tierrita. Así, pues camines para atrás. A ver, camínalo. Oh, te va a pisar el vestido. Mira, ¿ves qué les digo? ¡Wow! Ya, párate, por... Ya, párate. Ya, párate. Ya, párate. Ya, párate. A ver, camínalo. Pero si el vestido se... No te lo vayas a tocar, te vas a caer. A ver. Con cuidado. Con cuidado. ¡Ay! ¡Vente! ¡Bravo! Ven, que te se reconozca. Amigos, y después de una larga caminata, un largo recorrido a través de... Uno de los parques más antiguos aquí de Austin, Texas, pues no nos quedó otra más que refrescarnos con un rico, un rico raspado. El mío de limón y pues ahí hay otros sabores más como manzana, cereza, fresa, coco, peña y había bastantes sabores. Y aquí estamos, miren, aquí estamos todos, ahora sí que refrescándonos un ratito ya para el descanso y podernos retirar de este parque. ¡Saluditos amigos! Saluditos amigos. Saluditos amigos. Gracias.